Gracias Pau, querida, así es. Este es un tema súper interesante que queremos tocar esta mañana con ustedes, por supuesto, porque la época fría siempre trae contratiempos a nivel de salud y para eso tenemos a la experta con nosotros hoy en el programa, la doctora Janina Crespo, como ya lo dijo Pau, ella es deumóloga y está con nosotros el día de hoy para de pronto darnos tips de cómo prevenir y en caso ya de ser víctimas de las enfermedades por efectos de los cambios de temperatura, ¿qué es lo correcto y qué debemos hacer? Janina, un gusto tenerla con nosotros en este es tu casa, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer siempre. Bueno, efectivamente ahora nos acercamos a esta época donde los fríos nos azotan y prácticamente esto lleva efectos en la salud de las personas. Dentro de estos, los más importantes son las infecciones respiratorias agudas. Es verdad que el 90% de todas las infecciones respiratorias son de origen viral. Entonces, lo más importante aquí en el tema es sobre todo la prevención. Y como prevenimos, siempre la vacunación es nuestro aliado para todas las enfermedades, incluso mucho más para el tema de infecciones respiratorias. Dentro de estas es la vacunación anual contra la influenza, que como les digo a mis pacientes siempre, no quiere decir que la vacuna me va a prevenir de forma completa que le dé la influenza, pero lo que hace es que si le da al paciente, más bien sea de sintomatología mucho más leve. Siempre los cambios de temperatura, evitarlos, una buena alimentación, una alimentación saludable siempre es muy importante para los pacientes. Mucha vitamina C, doctora. Por supuesto, siempre. Bueno, ahora, hay quienes dicen, y yo me incluyo en su momento, de tener este como mito o realidad, usted me dirá, de que, por ejemplo, vacunarnos de la influencia hace que nos dé la enfermedad. En este caso, que adquiramos una gripe, así sea leve, y muchas veces tal vez ahí uno pone una barrera como decir, bueno, no, no, yo estoy bien, no me quiero enfermar porque si me pongo la vacuna me voy a ir a la cama por poco. ¿Qué hacemos contra este pensamiento colectivo que creo todavía existe en nuestra sociedad frente a la vacuna de influenza? Hay que reconocer, doctora, que Ecuador no es un país que se caracteriza justamente por tener una cultura de prevención en estos aspectos y mucho menos en el tema de vacunación de influenza como tal, ¿no? Bueno, efectivamente, y este es uno de los, de las preguntas que tenemos a diario, ¿no? Sí. ¿Por qué me voy a vacunar si me va a dar gripe? No. Que no siempre es así. Exactamente. Es verdad que en algunos pacientes que se vacunan contra la gripe, como son virus atenuados, se llama, lo que inyecto es el propio virus aislado de la pandemia previa para que eso genere defensas, genere inmunidad. Entonces, efectivamente, en ciertos pacientes podría dar como una especie de una febrícula, unas décimas de fiebre, que pueden generar un malestar, pero es bastante transitorio. Entonces, esto es importante explicarles a los pacientes para que tengan en cuenta. Yo les digo, si se vacuna, le da un poquito de fiebre, un poco de malestar, puede ser por el efecto de la vacuna, tomarse un paracetamol, que es lo más inocuo, y con eso estamos previniendo. Pero, ¿qué pasa? Que esa vacuna y ese malestar que me dura apenas, a veces, máximo 24 horas, me puede prevenir de una infección mucho más grave. Y me puede prevenir de ingresar al hospital, de tener que estar con oxígeno. Y esas sí que son manifestaciones ya mucho más graves. Ahora, creo que me parece importante, doctora, que usted nos diga cuáles son ese tipo de complicaciones que podríamos tener, pues en caso de no vacunarnos o de no cuidarnos, ¿no? Claro. Bueno, la complicación más importante en esto es neumonía. La parte ya de la neumonía es una afectación ya del pulmón como tal. La mayor parte de las infecciones son de vía respiratoria superior, es decir, toda esta zona, ¿no? Nariz, garganta y no baja. Pero ya cuando tengo una afectación ya pulmonar, ya estoy hablando de urano. ¿Y cuando el virus llega al pulmón? Exactamente. Porque la vía respiratoria no es solo el pulmón. Aquí involucra desde la nariz hasta los pulmones. Es todo un trayecto, es toda una vía. Entonces, ya cuando tengo afectación pulmonar, ya estoy hablando de neumonía. Y ya la neumonía ya es algo un poco más complicado. La función del pulmón es oxigenar. Cuando yo ya tengo afectado mi pulmón, comienza a desaturar. Ya comenzamos a ver que comienza a bajar la saturación, se oxigena menos. Y claro, ya necesitamos ya con esto un ingreso hospitalario para tener un mayor control. Ya solo escuchando eso, uno dice, bueno, ¿dónde me vacuno, doctora? Ahora, dentro de los virus respiratorios tenemos al famoso COVID, que ya creo que todos lo conocemos muy bien, sabemos lo que produce y un poco lo que hay que hacer. ¿Usted está de acuerdo que deberíamos nuevamente vacunarnos de COVID? Se habla de un posible rebrote de pandemia y mucho más. ¿Cómo está la situación? Usted que está directamente ligada a esta situación, doctora. Claro, bueno. El COVID creo que ya vino para quedarse. Ahora, prácticamente ya no hablamos de una pandemia, sino ya es endemia. Es un virus más. Exactamente. Ya se ha convertido en parte de nosotros y vamos a tener que convivir con el virus del COVID de aquí para largo. Entonces, por ventaja, ya la mayor parte de la población está vacunada. Esto nos previene igualmente que como la vacuna de la influenza para formas graves de COVID, no de que nos dé COVID. Entonces, es muy importante, es verdad que la inmunidad se va perdiendo. Se ha visto ya en estudios científicos que la inmunidad se va perdiendo. Entonces, de aquí la importancia de la revacunación. Es importante las que tengamos necesario. Hay muchos mitos sobre las vacunas, que los trombos y todo eso que se ha venido escuchando. Pero en realidad, como todo, absolutamente todo. ¿Depende del organismo de la persona? Depende totalmente del organismo. ¿Alguna enfermedad también? Por supuesto. Digamos, preexistente en el paciente. Sí, no vamos a saber nunca, lamentablemente, qué persona va a tener un efecto secundario y qué persona no lo va a tener. Pero creo que la mayor parte de efectos que puedan producirse la vacuna son controlables. Y sabiendo el beneficio que voy a obtener, que es mucho más grande, pues con esto yo creo que está más que justificado. Hablando de la vacuna de COVID, doctora, pues muchos diremos, bueno, yo me puse dos vacunas, tres, cuatro. Yo ya ni me acuerdo si fueron dos o tres en realidad. Pero, ¿qué pasa a partir de ahora? O sea, ¿qué hacemos? ¿Una vacuna anual? ¿Una vacuna cada cuánto tiempo? Creo que allí sí está faltando un poco de información en general, ¿no? De qué hacer respecto a las dosis de vacunas de COVID. Exactamente. Esta enfermedad es nueva. Es nueva para todos. Y para nosotros poder hacer recomendaciones, nosotros nos basamos en evidencia científica, es decir, en estudios. Y por el tiempo en el que tenemos el COVID, que son apenas cuatro años, no ha dado tiempo para ir viendo qué pasará. O sea, tenemos información de cuatro años, no sabemos de aquí en cinco o seis años qué pasará. Entonces, este tema del COVID está en estudio constantemente. Por eso es que constantemente se cambian también y como habrán visto en toda la pandemia, se cambiaba. Y se cambiaba el tratamiento. Primero tenía una indicación, luego ya en otro estudio se vio que no era efectivo. Entonces, se comenzó a cambiar. Y con el tema de las vacunas estamos viendo prácticamente lo mismo. Hasta ahora ya se ha visto que está recomendado. En Ecuador ahora tenemos seis vacunas ya para adultos mayores. Entonces, hay que ir completando el esquema. Perfecto. Bueno, doctora, finalmente recuérdenos, creo que es importante, estas recomendaciones generales frente a los virus respiratorios, que también muchos son estacionales, ¿no es cierto?, pero que en épocas frías, como la que estamos viviendo últimamente, en todo lo que es la cordillera andina, digamos, no es solamente cuenca, sino que en la sierra se está sintiendo mucho frío. Y de repente tenemos estos rebrotes de temperatura altísimos y estos cambios que nos están afectando. Y usted debe estar con mucho trabajo en estos días, me imagino. Bueno, pues mis recomendaciones generales siempre es evitar este cambio brusco de temperatura, ¿no? Tampoco exagerar, porque a veces los masientes lo que hacen es, pues como hace mucho frío, me voy con mucho abrigo encima y a lo que comienza a hacer calor ese cambio brusco de temperatura es el que nos puede afectar. Lo normal, para no tener frío. Para que tampoco haya mucho contraste, ¿no? Exactamente. En la temperatura corporal. Sí, exacto. Ese es uno de los más importantes. La vacunación, insisto siempre, creo que la mayoría de mis colegas neumólogos y de otras especialidades también estaremos siempre a favor de la vacunación. Y sobre todo, en caso de presentar síntomas respiratorios, lo más importante es no automedicarse. Porque con eso podemos estar ocultando ciertos síntomas que podrían ser de alarma o que nos ponen ya en alerta nosotros como médicos de tener un cuidado especial con cierto tipo de pacientes. Es decir, asistir al médico inmediatamente. Consultar al médico. Perfecto. Doctora, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Por favor, ¿en dónde brinda usted sus servicios de consulta? Cuéntenos. Bueno, yo estoy trabajando en la Torre 1 de los consultorios Santa Inés, en el consultorio 406. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido la doctora Janina Crespo, neumóloga con este interesante y tema tan actual. Así que de esta manera vamos a una pausa comercial y enseguida hay más de Esta es tu casa. ¡Venimos! ¡Gracias! ¡Gracias!